hola mis chicas bienvenidas una vez más a este su canal hoy va a ser una colaboración con mi amiga loren neos este vídeo lo tuve que subir desde el día del lunes pero por obvias razones no lo pude subir amiga espero que te guste ese de este diseño que traigo en colaboración contigo este diseño pues que estuve realizando para la colaboración y pues bueno mis chicas aquí vamos a empezar a hacer lo que este diseño vamos a estar utilizando lo que son los tonos de la de la marca coco neos ya como les había dicho yo en el vídeo pasado donde les estuve mostrando los acrílicos que habíamos comprado pues este y les dije que ya cuando yo los usara les iba a decir si se lo recomendaba o no se lo recomendaba pues la verdad chicas se lo súper recomiendo son unos acrílicos que son súper manejables la verdad no batalle para nada no son nada escurridizos me encantó su manejabilidad la consistencia que tiene cada uno de ellos y pues bueno y como les digo al principio el vídeo chicas pues esta es una colaboración con mi amiguita loreneos espero que vayan a visitar su canal en la descripción de igual manera les estaré dejando lo que es el enlace a su canal para que vayan y le den un poquito de apoyo y vean el vídeo si no es que no lo han visto ya que trajo en colaboración conmigo la verdad es dejó pues es un dejó un vídeo o un diseño súper súper bonito hizo un diseño súper trabajado la verdad me gustó bastante tanto los trazos y la aplicación que hizo ella en el vídeo muchas gracias amiga por hacer esta colaboración conmigo ella y yo quedamos en hacer un diseño en tono rosa neón como lo están viendo aquí en el canal aquí en el vídeo perdón y que llevar algunos trazos la verdad yo en esta ocasión no estuve haciendo trazos con acrílico con esmaltes en gel ni con pintura acrílica yo estuve haciendo así como tipo figuritas pues con los mismos acrílicos para ustedes mostrar lo que son los acrílicos que había comprado y aquí se los estoy pasando a mostrar esta marca es nueva para mí como les dije anteriormente en el vídeo de la reseña que les estuve mostrando si no han pasado a verlo pues aquí en la descripción del vídeo les estaré dejando el link y si no se los dejo aquí pues es un vídeo anterior a este chicas para que pasen al canal a verlo la verdad me gustó bastante estos acrílicos como les dije en el vídeo son unos acrílicos súper súper económicos y solamente me faltaba este pues utilizarlos para darme mi punto de vista hacia estos acrílicos y la verdad chicas me sorprendió porque tiene una como les dije una maná bueno no sé cómo se dice se me trapa la lengua se manejan súper bien chicas tiene una buena pigmentación ustedes pueden ver aquí que no son nada traslúcidos se manejan súper 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 bien están como entre cremositos pero a la vez no se le pegan al pincel o sea me gustó me gustaron bastante chicas y eso es una recomendación que les puedo hacer si los llegan a ver en cualquier tienda de uñas que ustedes vayan a comprar en cualquier parte que ustedes pueden es anden buscando acrílicos o algo así llegan a ver esta marca es la marca se llama coco la verdad está súper súper bonita me gustó demasiado y pues bueno chicas aquí en lo que estamos haciendo o trabajando en la uña del dedo anular es son algunos tipos de no trazos o semi trazos o figuritas como ustedes le quieran decir chicas en todos los colores que les mostré anteriormente estuvimos utilizando varios de ellos para estarlos esté pues probando todos a ver yo pensé pues muchas veces cuando uno prueba nuevos prueba nuevos productos este no todos se manejan bien pero en esta ocasión me sorprendió porque todos estos acrílicos que estuve manejando aquí en este vídeo todos me gustaron todos tienen una excelente consistencia y pues bueno también estamos trabajando con un pincel número 6 que es el de estudio neos ustedes ya saben que yo este pincel ya se los he mostrado en varios de mis vídeos y pues en esta ocasión estamos trabajando con él estamos trabajando también con el monómero de elegance neos la verdad ese monómero está súper padre pero como que ahora sentí que le cambiaron la fórmula porque está súper mejor está un poquito más bajo súper más bajo de olor la verdad este casi no tiene olor y pues me gustó bastante lo que es esta ese punto porque pues así no se te impregne toda la casa con el olor del monómero y bueno aquí solamente estamos terminando en aplicar esta manchita yo hice un tipo como de manchas así en la uña pero la verdad me gustaron bastante como es que se vieron como es que quedaron aquí como pueden ver ustedes se las muestro un poquito más de cerca los quise hacer así porque este la verdad al momento de hacer yo trazos no soy muy bueno para hacer dibujos o algo así y en esta ocasión pues como les dije para para también compartirles a ustedes qué tal salieron los los acrílicos ya que se los había pues prometido y pues aquí está este vídeo en esta linda colaboración con mi amiguita loreneos y pues bueno chicas recuerden que también si este vídeo o este diseño les llega a agradar pueden agarrar alguna cosa de aquí les invito a que delen que le den un súper like o un dislike no te gustó que te suscribas a este canal si no estás suscrito o suscrita y andas por este canal por primera vez yo te invito a que te suscribas a que revises el contenido del canal y si te gusta pues que te quedes con nosotros y pues este yo siempre les traigo diseños de salón son diseños que pues que ustedes pueden meter a su mesita de trabajo son diseños que ustedes le pueden ofrecer a sus clientas que son son este trabajos que les van a poder pagar chicas recuerden que cuando uno este hace diseños muy elaborados muchas veces la persona no te lo va a pagar o muchas veces no te van a llegar ni a pedir ese tipo de uñas entonces pues yo les trato de traer aquí pues diseños que realmente los puedan meter a la mesa y a mí me han llegado muchos este mensajes así por instagram de mis de mis suscriptores de mis amigas aquí en el youtube que han recreado vídeos míos que les han compartido sus clientas o que sus clientas han llevado imágenes de mis trabajos y que los han recreado ellas incluso me han mostrado imágenes donde hicieron la recreación y eso me da mucho gusto también me dicen que mis vídeos les ayudan que han aprendido bastantitas cosas de aquí y eso también me da mucha felicidad porque para eso son estos vídeos chicas para yo traerles a ustedes lo poco que yo sé y lo poco que yo les pueda mostrar pues enseñárselos a ustedes aquí ya solamente vamos a pasar a encapsular vamos a encapsular de dos perlitas creo que sí encapsulé dos perlitas una en área de peralte y otra en área de cutícula en todas las cuatro uñas van a ser de la misma manera esperando que les guste que si pueden agarrar esta técnica que yo uso para encapsular la pueden agarrar la pueden hacer suya chicas la pueden mejorar si en caso de que ustedes al momento de encapsular de la forma que encapsulo yo no les funciona pues ustedes puedan mejorar ese punto y bueno aquí también otra recomendación que yo les puedo llegar a hacer a ustedes chicas es que cuando pongamos acrílicos con decoración como en el caso del dedo meñique y en el caso del dedo medio que hicimos toda la uña con esa mezcla rosa neón pero toda en sí la mezcla postre y decoración hay que encapsular bien chicas hay que encapsular un poquito más grueso que lo normal porque si no encapsulamos bien lo que va a pasar es que al momento de que nosotros estemos limando las uñas nos vamos a llevar la decoración y las uñas se van a ver mal o sea no se va a ver un trabajo limpio entonces tienen que encapsular un poquito más grueso como ustedes pueden ver aquí las perlas que yo puse en estas dos uñas son un poquito más grandes y a la vez un poquito más húmedos solamente para que corra bien el acrílico en las uñas del dedo anular y en la uña que están viendo aquí a continuación que es la uña del dedo índice puse las mezclas también dos de ellas traen decoración pero al igual al igual se trata de encapsular solamente pues de una forma un poquito más gruesa no tan delgado para que el momento de limar pues no tener el problema ese recuerden también sellar muy bien las perlas de acrílico del área de cutícula porque eso es muy importante chicas para evitar el levantamiento o evitar cualquier tipo de humedad sobre debajo de la uña perdón ahora vamos a empezar a decorar vamos a usar la resina de acrílico como a ver ahí les digo cómo se llama esta resina está muy buena chicas se llama acril love así se llama la resina es la resina que yo también les había mostrado ya en los en vivos y vamos a estar utilizando también de igual manera pues el palillo de cera que les quise les pasé a mostrar en la en uno de los en vivos también anteriormente de los productos que compré ese palillo que van a estar viendo ustedes aquí a continuación la verdad chicas me sorprendió tiene una pegosidad súper súper padre la verdad no se batalla nada para levantar lo que son los cristales este me gustó mucho más que otros que he utilizado la verdad otros que tienen mucho más vista más bonitos y hasta más caros y la verdad este creo que este palillo está bonito sencillo y lo más importante que sirve para lo que se va a utilizar o para lo que lo hicieron o lo fabricaron perdón y pues los cristales que estamos utilizando chicas son del número 6 ya también se los había mostrado en el vídeo donde en el vídeo de los acrílicos que les mostré también este son cristales del número 6 son el clom swarovski no es el swarovski recuerden que también en el vídeo les dije que el swarovski solamente es el número 5 el cristal más pequeño viene el número 5 entonces pues ahí está el dato pero la verdad estos cristales no le pierden nada al swarovski chicas brillan muy bonitos están muy padres y me gusta mucho como les digo la vista que les dan la decoración a las uñas porque son muy pequeños entonces no son tan tan llamativos son sutiles pero muy bonitos y ya después de esto mi chica lo que vamos a pasar aquí hacer a lo que es el en el diseño pues vamos a aplicar el gel en esta ocasión estuve estuve utilizando el de elegance neos este gel sirve tanto para acrílico como para esmalte semi permanente la verdad está súper súper padre no sé si sirva para los efectos un día de esto lo voy a probar para para decirles para toda mi gente que es de aquí de chihuahua pues sepan dónde comprarlo ya les había dicho también es donde queda la tienda y todo y pues bueno y aquí solamente vamos a dar finalizado como les dije si les gustó el diseño pues un súper like aquí apoyándome con un like si no pues darle tu dislike si quieres decirme por qué te gustó o por qué no te gustó este diseño sería una gran ayuda para yo poder ir mejorando lo que es en los diseños en la estructura de la uña y todo lo que tú me puedas decir bien o mal solamente que sea con buenas intenciones chicas y pues bueno déjame tu comentario como te digo sígueme por instagram por allá te dejo algunas veces las fotitos que vamos a estar viendo aquí en los vídeos este y pues por allá también podemos estar en interacción en interactuar chicas un poquito más por medio de los mensajes por resolver sus dudas las cosas que me quieran preguntar y pues bueno aquí ya más adelantito solamente me apliqué aceite de cutícula para darme un ligero masaje y les muestro el resultado final ese es el resultado final chicas vean cómo es que brillan estas uñas vean lo que son como los trazos que quise hacer aquí en las uñas el efecto que dio la combinación de colores déjenme en los comentarios qué tal les pareció este diseño la combinación y todo eso el largo de la uña pues son del número 4 son punta de estileto como casi siempre la estamos trabajando aquí en el vídeo en los vídeos y pues que más les puedo decir chicas suscríbete y darle un click a la campanita de notificaciones así youtube te notifica cada vez que yo subo un vídeo y no te los pierdes y pues qué más les puedo decir solamente recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Divo Neos y nos vemos hasta el próximo vídeo Chayito Valde